Este evento del 8 de marzo y la celebración de todo el mes de la mujer lo vengo haciendo en el municipio de Versalles hace muchísimos años. Esto es un homenaje a la celebración del Día Internacional de la Mujer, que es un tema mundial desde el año de 1857, cuando un grupo de mujeres de Nueva York las querían quemar porque estaban pidiendo sus derechos. Entonces, a través de los años, en el municipio de Versalles, Pesebre y Paraíso colombiano, se ha hecho esta festividad. Nosotros iniciamos con la Santa Misa, posteriormente una parada musical por todas las instituciones. También tuvimos un homenaje del señor alcalde de todas las mujeres de la alcaldía y posteriormente el acto central que vamos a realizar en la tarde de hoy, precisamente con un video dirigido a la mujer versallense. Posteriormente vamos a hacer unos reconocimientos muy importantes a dos mujeres maravillosas, como es la señora Adaurora Bernal, que ha ganado el galardón de la mujer varia caucana el año anterior, y a María Lincei Hidárraga, que ha sido el bastión y el baluarte en todo el tema ambiental del municipio y apoyo muy grande al mes de la niñez y la recreación. Hoy hemos celebrado en nuestro municipio de Versalles el Día Internacional de la Mujer y hemos querido invitar a todas las mujeres de nuestro municipio para que compartan en el día tan especial de ellas, aquí en la Casa de la Cultura, una actividad que estamos desarrollando en pro de hacerle un reconocimiento a todas y cada una de ellas por este día tan especial y por la labor que han desarrollado en bien de nuestro municipio a lo largo y ancho de la historia de esta población tan hermosa como es la nuestra. Hoy estamos compartiendo con todas las mujeres unos actos culturales, unos detalles, unas rifas y vamos a hacer toda esta tarde una tarde de alegría, de amor, de cariño, de resuconcijo donde nosotros los hombres de Versalles le damos el reconocimiento a todas las mujeres por esa labor que toda la vida han realizado en pro del progreso y desarrollo de nuestro municipio, a nuestras madres, a nuestras hermanas, a nuestras primas, a todas y cada una de ellas les estamos haciendo y les doy un especial reconocimiento y decirles que las queremos mucho, que mil bendiciones, que a ellas nos debemos y que deseamos que hoy y todos los días sigan siendo armoniosos, de prosperidad, de salud, de alegría y ante todo de amor. Gracias. 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 Gracias.